La pesquería de atún alrededor del mundo usa los plantados, también llamados FATS por sus siglas en inglés, como una herramienta útil para su actividad. La flota de barcos atuneros de cerco de las cinco empresas fundadoras de Tunacons empieza el 2022 cumpliendo uno de sus principales compromisos del 2021, reemplazar el 20% de sus plantados por versiones ecológicas. Aunque existen varias iniciativas en el uso de materiales degradables en flotas de otros océanos, este compromiso formal de uso de ECOFATS en Tunacons nos convierte en líderes en la gestión y el uso de plantados elaborados con materiales 100% de origen vegetal y marca un hito que confirma el camino de la industria pesquera hacia prácticas más sostenibles. La investigación sobre materiales degradables de origen vegetal lleva ya cuatro años en desarrollo. El equipo técnico de Tunacons ha realizado múltiples pruebas de resistencia de diversos materiales, siendo la actual una fibra vegetal que se cultiva en Ecuador, llamada cáñamo de manila o abacá, que es más resistente ante la alcalinidad del agua de mar. Con esta fibra se hacen tejidos y cuerdas que sujetan los otros elementos del plantado que son caña de madera y palo de balsa, diferenciándolo de cualquier otro prototipo ecológico ya que es el único que logra ser 100% de materiales biodegradables y de origen vegetal. Los próximos pasos en el proceso serán realizar un monitoreo de los ecofats sembrados para analizar su resistencia y niveles de captura, trayendo la posibilidad de aumentar aún más su uso. En Tunacons colaboramos juntos por un ecosistema marino sano.